Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast Charlas Nutritivas, el podcast de nutrición y actualidad. Mi nombre es Alex Macías, soy entrenador personal y nutricionista y estoy aquí como siempre con Jessica Moler, también nutricionista. ¿Qué tal, Jessica? Hola, bien. Con ganas de hacer el podcast hoy. Genial. Y tenemos pues como personal invitado hoy a Raúl Luzón. ¿Cómo estás, Raúl? Pues mira, con las mismas ganas que tiene Jessica de hacer el podcast. Pues sí, pues sí. No, la verdad es que te llamo muchas ganas de este porque es algo un poquito distinto y son temas que nos interesan especialmente a nosotros dos. Así que bueno, cuéntanos primero un poquito quién es Raúl Luzón y cómo ha llegado hasta dónde está. Así un poquito resumiendo, que ya tienes experiencia. Bueno, pues sí, a ver, yo respecto al mundo de la nutrición es algo que surgió después de haber estudiado fisioterapia, que fue mi primera elección. La verdad es que fue casi sin querer porque, bueno, sería un tema que me interesaba y que, bueno, realmente me apetecía conocer y sí que siento que en aquella época tuve la posibilidad de tener cierto tiempo disponible para hacer otra carrera, ¿vale? Luego sí que me di cuenta de que quizá no lo tenía tanto, pero bueno, ya que estábamos metidos en el lío, pues fuimos hacia adelante. Y a día de hoy, prácticamente como nutricionista casi casi ya no ejerzo, aunque estoy metido en alguna cosilla a nivel de colegio de fisioterapeutas aquí en Aragón. Pero bueno, lo que tengo en consulta es casi casi ya familiares y alguna poquita cosa más. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado desde, bueno, he pasado por varios sitios en los cuales he podido desarrollar mi carrera profesional. La verdad que de todos ellos tengo buen recuerdo y sinceramente he sido sitios en los que me han servido para progresar, pero sí que es cierto que en mi cabeza siempre ha estado un poco la semilla de poder emprender, de poder tener algo que fuera en parte mío, aunque es verdad que vive escuela de salud, pues bueno, son dos patas, aunque somos muchas porque hay mucha gente en el equipo que hace que esto sea posible. Pero se dio la posibilidad, cerramos los ojos, nos tiramos a la piscina y bueno, pues un poquito hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo fueron esos inicios en el mundo laboral? ¿Cómo fue tu principio? Bueno, mis primeros contactos en el mundo laboral, pues bueno, os hablo desde el mundo de la fisioterapia, que fue mi primer contacto, pues fue casi haciendo prácticas estas últimas de la carrera con el Zaragoza, fíjate, pues bueno, hasta hoy, desde el 2007. Y siempre un poco, pues eso, metiéndome en los mayores líos posibles, porque bueno, siempre he sido un poco así, me ha gustado el barro. También es verdad que el hecho de que estés metido en varias cosas hace que al final, pues seguramente alguna de las que estás tocando salga, ¿no? Y quizá esos fueron mis primeros inicios, lo que pasa es que bueno, se ha alargado hasta hoy el hecho de estar en mil pitos, pero bueno, yo creo que siempre es algo positivo y que también va un poco dentro de la personalidad de Kahn. ¿Y cómo fue el proceso de empezar un poco a complementar ambas profesiones, de ejercicio y de nutri? Bueno, la verdad es que yo tenía bastante control del mundo de la fisioterapia. Al final, pues eso, esos miedos que al principio tienes con la profesión, pues ya casi los había perdido cuando me inicié en el mundo de la nutrición, en el que poco a poco pues fuimos, o fui cogiendo algún paciente que caía. Lo mismo, tampoco tenía ese interés al 100% de desarrollarme en esa área porque, lo que te digo, me sentía cómodo, estaba con opciones laborales en el mundo de la fisio y, sinceramente, pues lo que viniera bienvenido. Pero bueno, casi tenía más ganas de ir aprendiendo poco a poco y de ir formándome más en el mundo de la nutrición que de trabajar en ello. Sí que es cierto que de repente empecé a tener mucha, mucha gente y eso fue lo que me hizo casi aprender a marchas forzadas dentro de la nutri porque en ese sentido tampoco tuve la posibilidad de poder arrancar tranquilamente. Pero bueno, al principio compaginándolo mucho hasta que llegó un momento que la nutrición me empezó a robar más tiempo del que, o bueno, no a robar, sino a ocupar más tiempo del que me esperaba y poco a poco fui desplazando a la fisioterapia sintiéndolo mucho. Pero bueno, la verdad es que me siento cómodo haciendo nutricionista, que al principio tenía mucho miedo, ya os digo que estaba muy acomodado con la fisio y era, me di, es mundo salud, va a ser prácticamente lo mismo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y era un poco salto al vacío de nuevo otra vez, después de pasar esos pequeños miedos, pero bueno, ya está, todo se pasa. Y sí que nos gustaría que nos contases un poquito, porque es a lo mejor quizás el sueño que tenemos cualquier nutricionista o psicólogo, entrenador, fisioterapeuta, ¿en qué momento te planteas crear VIVE, Escuela de Salud, el centro? Y como es un poquito todo ese proceso de diseñar el centro, los servicios que vais a dar, atraer clientes y demás, todo ese proceso desde que te planteas crear el centro hasta que ya lo lanzas al plan. Bueno, a ver, al final, como os decía, la idea está en la cabeza, creo que tú comentabas también muy bien. Todo el mundo, siempre que tenga un cierto espíritu emprendedor, en su cabeza está el poder tener su propio centro y al final generar algo en lo que te sientas realmente cómodo. Sí que siento que yo en alguna ocasión había hecho algún curso también de emprendimiento, de formación en ese sentido, bueno, siempre me llamaba mucho la atención y había tenido algún conato de empezar a hacer o de montar algo. Lo que pasa es que, bueno, pues por la situación económica o por la clientela mejor que podíamos tener en esos momentos que no era demasiado alta, pues no te lanzas, ¿no? Siempre también un poquito más jóvenes, no sé, un poco esa sensación de no tener ese miedo a caer al vacío. Y, bueno, pues cuando surge la oportunidad en un momento en el que, bueno, pues que quizá nuestras trayectorias profesionales, tanto la mía como la de mi socia, estaban ya más asentadas en la que, bueno, quizá el proyecto también tenía una forma más real en nuestras cabezas y una parte de locura decir, bueno, pues nos lanzamos, ¿no? Porque al final, cuando generas un proyecto de este tipo en el que la idea es tener varias salas, incluso conceptos diferentes como puede ser el de la consulta, si hay un momento que por lo que sea lo piensas, es probable que no lo hagas, ¿no? Porque piensas que va a ir bien, ¿no? Evidentemente y cuando haces un proyecto o un plan de negocio en los papeles todo se soporta, ¿no? Y todas las posibilidades están ahí. Pero, bueno, sí que siento que los números encajaban, no contábamos con una pandemia, también os lo digo, pero bueno, yo a casi todo el mundo le digo, bueno, a la cárcel no nos van a llevar, creo. Entonces, a partir de ahí, pues todo seguramente lo podamos solucionar de alguna manera. Y, como os digo, pues quizá fue en el momento en el que más maduro estaban nuestras cabezas, más maduro estaba en nuestro lado más profesional y seguramente alguien nos empujó un poquito para que, bueno, pues nos lanzáramos hacia algo como este. ¿Y cómo surgió la idea de impartir cursos de cocina en vuestro centro? A ver, yo es algo que, bueno, yo no soy cocinero, ¿eh? Y aunque muchas veces veis mi cara por ahí, quien me echa un cable y para mí también es otra parte importante de esto es Javi, que imagino que lo conocéis a mí en el jornal de vosotros. Pues es la suerte que tuve yo de conocerlo en la carrera. Javi también es nutricionista de mi profesión, pero luego lo dio por estudiar cocina. Somos los mejores amigos de la carrera, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, como cajaban las piezas en una idea que en mi cabeza también estaba, ¿no? El poder darle una vuelta a un concepto diferente, salir un poco de lo que serían las consultas para poder formar en cocina a nuestros pacientes o a la gente que quisiera venir a asesorarse por esa vía, pero que también se ha convertido al final como un punto de encuentro para nosotros en el centro, pues al final es la cocina donde comemos, pero que nos sirve para hacer este tipo de charlas, este tipo de conferencias, para darle una vuelta a lo que es el sistema de trabajo en consulta. Hemos sacado una escuela de alimentación, por ejemplo, que va muy enfocada a la educación, con charlas grupales dentro de las posibilidades y que, bueno, pues que se ha convertido en, para nosotros, una seña diferenciadora del proyecto, que en un principio la idea era esa, pero que realmente se ha convertido un poco en realidad. ¿En qué os basáis a la hora de crear estos cursos o estos talleres de cocina y atraer clientes? ¿De dónde surgen las ideas o cómo lo enfocáis? Bueno, nosotros al final, la suerte que tenemos como profesionales, el hecho de que venga gente a la consulta, pues te va dando ideas de por dónde van las necesidades, ¿no? Y quizá, hemos tenido cursos que han salido simplemente por petición propia de los pacientes, en ciertos momentos, lo que os digo, vemos una necesidad que puede estar cubierta. Es una parte, sí que os digo, compleja a la hora de que la gente se anime, y más con este tipo de circunstancias, ¿no? Que quizá nos ha echado un poco todos hacia atrás para reunirnos con gente que no conocemos, pero que nos ha obligado a darle una vuelta un poco al concepto. Ahora estamos más centrados en darnos a conocer cómo cocina aquí en Zaragoza, no ya solo entre nuestros clientes, sino ya a público general. Enlajando con algún otro proyecto que tenemos entre manos con restaurantes, dándoles visibilidad, que vengan aquí a cocinar, una especie de show cooking, ¿no? Y que a través de sorteos o a través de difusión en redes sociales, pues se nos pueda conocer un poco más por ahí. Y a partir de ahí ya, pues los cursos propios nuestros, pues de batch cooking o cocina en tupper o cocina enfocada a diferentes patologías, deporte, que quizá sean los fuertes del centro. Y pues a ver ya un poquito más de ti, ¿cómo compaginas el gestionar o trabajar en el centro con el resto de clubes, como en Zaragoza o el club de CrossFit? ¿O es algo que realmente se reparta un poquito entre todos los que trabajáis en Vive? ¿O cómo es ese proceso de compaginarlo? Bueno, lo que sí que se comparte por el resto de compañeros es el club de CrossFit, ¿vale? Es cierto. Que ahí sí que pasamos consulta a varios. Yo casi estoy un poquito ya más despegándome un poco porque no me da la vida. Y bueno, la verdad es que la suerte de tener un equipo como el que tenemos encaja muy bien en el concepto que ellos tienen y además que yo tengo con ellos una relación bastante, bastante cercana. Y son proyectos muy, muy similares. Aunque no explicamos otras cosas, pero en ALMA son muy similares y es fácil encajarlo. Luego sí que es cierto que encajar el fútbol, tanto fútbol sala como por el primer equipo del Real Zaragoza, pues es una cuestión de agenda. Es una cuestión de agenda, de tener claro seguramente cuándo puedo organizarme más aquí en el centro y ponerme mis pacientes, que es a la tarde, cuando normalmente los equipos a la tarde no tienen ningún entrenamiento. Y bueno, ir semana a semana porque al final el deporte de alto rendimiento, sobre todo a nivel de equipo, pues se saben las cosas con casi dos o tres días de diferencia. Entonces ya tienes que ser previsor cómo va a ser la semana siguiente, prever un poco cómo va a ocurrir, aunque luego haya cambios. Y bueno, pues al final tirar de teléfono de favores y bueno, al final casi todo el mundo luego en consulta, si tienes que intentar cambiar algo, pues comprenden la situación y bueno, queda otra opción. Genial, pues nada, vamos entonces a pasar a la segunda parte, a hablar un poquito ya más de nutrición, un poquito con más enfoque. La semana pasada que estuvimos hablando con Aurora, que es la nutricionista de Leibar, estuvimos hablando un poquito de la composición corporal de los futbolistas, que es algo que se está moviendo mucho en redes ahora mismo, se está hablando mucho también de estudios científicos y que sí que es cierto que ha cambiado mucho la composición que prima dentro de los futbolistas en los últimos años. Entonces, ¿tú crees que ha variado mucho esa composición? ¿Lo notas? ¿Crees que está yendo por buen camino? Hombre, a ver, sí que es cierto, al final hay una frase ahora que se utiliza mucho en fútbol, que los futbolistas ya son atletas. Si tú vas hacia años o décadas anteriores, nada tienen que ver casi con lo que en nuestra cabeza estaría un cuerpo de un profesional o de un deportista. Y realmente esto sí que es cierto que se está teniendo mucho en valor, que está empezando a tener, como tú decías, en redes sociales, mucho impacto, pero que quizá en muchas ocasiones también se desvirtúa. Y realmente creo que en muchas ocasiones más se prima lo que es el aspecto físico que luego lo que pueda ser el rendimiento en una diferencia de un 0,5 o un 0,6% de grasa, que a mi parecer quizá no tenga tanto sentido. Pero está bien que se le dé importancia a la antropometría, porque al final nosotros como profesionales somos uno de los profesionales que se va a encargar de ese área y que se nos dé valor por esa parte. Pues, por ejemplo, también me parece algo realmente interesante y que no solo nos va a permitir conocer un estado determinado de grasa de un deportista, sino que incluso nos puede llegar a dar resultados o en el sentido que nos permitan conocer un determinado estado de salud, una circunstancia que ocurra. Al final es un dato más que tenemos y que a mí me parece una buena idea, siempre y cuando, como siempre a todo el mundo le digo, que se utiliza el sentido común para la interpretación de los datos. ¿Qué diferencia encuentras a la hora de planificar entre los deportistas de fútbol 11 y los de fútbol sala? A la hora de planificar las dietas, por ejemplo. Bueno, la verdad es que son dos mundos totalmente diferentes, aunque se juega prácticamente a lo mismo, entre comillas, es decir, hay que meter goles con un balón e intentar que no te los metan. Es totalmente diferente. Enlace un poco con lo que me decíais antes. El deportista cada día es más atleta y deportes, por ejemplo, como el fútbol sala, están empezando a tener atletas. Yo cuando empecé hace ya cuatro o cinco temporadas en los dos equipos de manera simultánea, era como voy a un lado y voy al otro e intento cambiar mi cabeza, porque sí que es cierto que era un fútbol, aunque es profesional, pero para muchas cosas el fútbol sala, según qué ocasiones, es muy semiprofesional. Al final tienes dos o tres equipos, que son los que acumulan el mayor soporte económico y como casi todas las cosas el dinero es lo que acaba marcando un poco las diferencias. El resto son personas que tienen sus trabajos, que no se pueden dedicar de una manera directamente profesional a ese deporte. Entonces, o vienen de ser deportistas y de cuidarse en el sentido o nos encontramos con perfiles que nada tenían que ver y mucho menos antropométricamente con lo que en nuestras cabezas seguramente estaría como un deportista profesional. Entonces, esas composiciones eran, como os digo, muy diferentes y a la hora de planificar eran muy diferentes, claro, porque tenías que atender a cuestiones más propias a lo mejor de lo que podría ser una persona de la calle, salvando los dos o tres chicos que a lo mejor sí que ya iban más hacia un rendimiento deportivo y tenías que implantar en ellos el germen o la semilla casi de la alimentación saludable y poco a poco avanzando hacia conceptos propios de la nutrición deportiva cuando quizá en el fútbol profesional ya eso está más instaurado también porque los staff técnicos que suele haber pues ya están más profesionalizados, ya han estado más en contacto con el mundo en la nutrición, por ejemplo, y yo era casi el que, por decirlo de alguna manera a los pobres, si tú me perdonen, les quitaba casi las cervezas después de los estudiantes. Más o menos era así, pero sinceramente os digo también que lo captaron muy bien y hemos ido mejorando mucho en eso porque ya tengo los chicos que han entendido el concepto. Guay. También pasa mucho que, bueno, el fútbol sala como tal, el partido a lo mejor dura 40 minutos, los cambios son infinitos, realmente es un jugador a lo mejor no juega más de 12 minutos y realmente tampoco existen guías como tal para el fútbol sala, pero sí que hay muchas que nos dicen que siendo un deporte de un periodo de tiempo tan corto que no es necesario pues suplementar o tomar medidas específicas, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tú tomas algún tipo de medida específica para los jugadores, estuvieras quitando obviamente pues un poco contra el desayuno y la comida? ¿Mandas algún tipo de suplementación en su día a día o cómo trabajas esto? Depende un poco del perfil. Yo trabajo, pues eso, sobre todo con aquellos de, trabajas de manera general con el grupo, les mandas una planificación en base a los entrenamientos, pues en base a las cargas de los días y demás, que eso sí que es cierto que en coordinación con los entrenadores, preparadores físicos, etcétera, y luego de manera particular con aquellos chicos que tengan un mayor interés en seguir alguna pauta de alimentación o bien que tengamos algún tipo de problema, alguna lesión o lo que sea, ¿no? Y sí que a lo mejor, en algunos casos, dependiendo un poco de los objetivos que ellos tengan en su cabeza, porque muchos a lo mejor quieren mejorar algo de masa muscular o por la razón que sea, se encuentran un poquito más cansados, pues sí que en según qué momentos les hemos indicado algún tipo de suplementación, más allá de lo que pueda ser un batido recuperador a la tarde, cuando a lo mejor no les entra nada y quieren tomar algo que pueda mejorar su consumo de proteína, por ejemplo. creatina en algunos casos, pero eso, realmente el fútbol en sí, a nivel de suplementación podríamos inventarnos la Biblia y para eso está la teoría, pero yo sinceramente, sobre todo más en fútbol sala, creo que tampoco hay que volverse muy loco, quizás la aplicación de partidos algo de cafeína, ¿no? Al final para esa estimulación, alentarles un poco a la hidratación, ir a algún tipo de bebida rica en hidrato, no puede ser una opción en el intra, pero sinceramente poco más porque no es un deporte que implica a lo mejor como un deportista de resistencia o otras circunstancias que requieran una mayor necesidad en ese sentido. En ese sentido, cuando tenéis partidos fuera de casa, ¿lo planificas de una manera específica o como nos has contado, lo haces como más sencillo? ¿Cómo lo gestionas? A ver, realmente depende un poco del tiempo que puedas disponer para estar con el equipo, ¿vale? Entonces, entiendo que mis compañeros que van todos los días con el equipo, pues evidentemente su mano está ahí y va a ser mucho más sencillo controlar prácticamente al 100% de lo que se consuma, ¿no? E incluso independizarlo o hacerlo más individualizado. Para los que estamos en quizá un punto anterior, y esto va avanzando, ¿eh? Pero bueno, estamos poco a poco en un punto anterior, tienes que trabajar mucho sobre la educación nutricional o llamémosle sobre la educación nutricional deportiva, con mucha infografía, conversaciones con ellos para acostumbrarles a que yo quizá no esté todos los días para hacerles ese batido. Cuando estoy lo hacemos, genial, sobre todo en el pospartido en casa, que es cuando estoy yo, más con el Zaragoza. Pero cuando estamos fuera, pues eso, yo les dejo indicados en una infografía qué es lo que tienen que intentar hacer en función del tiempo que hayan disputado de partido y también intentando que a mis compañeros del resto del cuerpo técnico y del staff les supongan el menor problema posible. Entonces, nada tiene que ver a veces la suplementación que intentamos dar cuando es fuera, que es algo como en plan, tienes una proteína, tienes una creatina y tienes un recuperador y en casa sí que tenemos posibilidades de, con el aporte de hidrato de carbono, jugar más con las cantidades porque tenemos fuentes externas de hidrato de carbono que se mezcla con la proteína y que es más fácil porque tenemos más posibilidades. Y pasando ya un poquito más al CrossFit, ya que es un deporte que está en augella desde hace tiempo pero que cada día hay más gente que practica CrossFit y muchas veces ves que lo primero que la gente hace cuando empieza es querer suplementarlo todo. Que es magnesio por aquí, que es multivitamínico por allá, que es la proteína para antes y que el recuperador para después cuando es gente que a lo mejor acaba de empezar a realizar cualquier tipo de deporte y se interesa un poco por el servicio de la nutrición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base que tú intentarías trabajar con ese deportista antes de, obviamente, meterte en todo el tipo de suplementación que es para ti lo más importante? A ver, es que el CrossFit es un deporte popular. O sea, quiero decir, por lo menos en el ambiente en el que yo me he movido, ya os digo, poco a poco se van viendo ya deportistas que buscan ese rendimiento y que llevan muchos años, seguramente sé que empezaron entrenando, entrenando duro, pero poca gente hay que, por lo menos os digo a mi alrededor, que sea capaz de entrenar las tres o cuatro horas que entrenan la gente que en teoría se dedica a esto, que el que se dedica tampoco creo que esté sacándole un rendimiento salvo que se monte en su box y saque el negocio a través de otras cosas, ¿no? Entonces, hablando de deporte popular, en el que, pues eso, la gente practica dos, tres veces en semana, más allá de lo que sería cuidar o conocer las bases de la alimentación saludable, darles nociones con respecto a lo que sería la propia práctica deportiva, respecto a quizá la periodización de hidratos de carbono de una manera un poco más también amateur, a partir de ahí ya suplementación o indicar suplementación, por ejemplo, en aquellos casos, como os digo, que a lo mejor veamos que están un poquito más limitados con algún tipo de nutriente, hablamos, volvemos a ver quizá las proteínas, que es algo muy fácil de explicar y que por la practicidad que ellos tengan en su día a día de no poder llevarse un yogur y abrirse en el trabajo, oye, pues mira, en este momento que tienes la opción vamos a meter un batido de proteínas, pero no se lo enfoco como una suplementación deportiva, sino como una alternativa proteica en ese caso a un determinado almuerzo o desayuno. En esta línea, bueno, el crossfit vemos que es un deporte bastante completo que combina tanto fuerza como resistencia. ¿Qué reparto de nutrientes harías con un deportista o más o menos? ¿En qué rangos te moverías? Lo difícil del crossfit, a veces, es lo que tú decías, es bastante completo. A la hora de pautar una planificación, es complicado saber qué entrenamiento van a tener ese día. O sea, desde el punto de vista de la nutrición, para nosotros es muy sencillo, por ejemplo, un deporte de resistencia, que sabes que el lunes va a tener series, que el martes va a hacer esto, o sea, es relativamente sencillo si tienes una planificación en la mano, pero muchos de estos van a entrenar y al día siguiente no saben lo que les toca. Entonces, a la hora de planificar, estamos un poco con ojos cerrados. Sí que es cierto que al final es un deporte bastante demandante para mí con respecto al glucógeno. Entonces, yo sí que es cierto que le doy bastante importancia al hidrato de carbono. Me parece algo fundamental para que, sobre todo, llegue en ese momento del entrenamiento con las pilas lo más cargadas posibles y luego enfocarlo después también en la recuperación si al día siguiente van a tener otra sesión. Os hablo de la gente que a lo mejor sí que entrene más frecuentemente y más horas. En el intra, que depende un poco, porque, claro, si alguien ha practicado proscita alguna vez, pretender beber algo en el intra o comer algo en el intra, creo que es una situación un poco basada antesca. Claro, y tampoco lo necesitas tanto, porque al final si estás haciendo 10-15 minutos de un entreno a alta intensidad, salvo que luego tengas por la tarde otra sesión, como puede ser una propia competición, no hay que darle muchas más vueltas. Y para mí, como en casi todos los deportes, prioridad absoluta al hidrato de carbono y con eso a tirar. En este sentido, bueno, aparte de los alimentos, cuando ya llegas con un deportista que sí que necesita suplementación, ¿cómo la pauta? O sea, para ti, ¿cómo de importante es la suplementación para el crossfit? Nos ponemos en, como os decía, deportistas ya que llevan un rendimiento mayor. Y como os digo, para todos aquellos que lo hayan practicado, quizás ese nivel que ya, no os digo, es bastante amateur, pero los amaterios se están empezando a personalizar de alguna manera. Hay gente que está muy enganchada. De lo que más se quejará un deportista que hace crossfit es que le duele todo. Las sensaciones agobjetas que nunca se va. Y eso te está indicando que seguramente estén entrenando por encima de la capacidad que ellos tengan para poder llevar a cabo una recuperación efectiva. Entonces, para mí la suplementación, en ese caso, tiene un sentido porque viene a complementar o a suplementar una alimentación o una ingesta que a través de la alimentación propia sean incapaces de aportar. Entonces, para mí sería un punto clave. Y luego, más allá de esto, pues toda aquella suplementación que pueda ayudarles a mejorar el rendimiento como ayuda ergogénica, sobre todo enfocándonos ya a competidores y demás, pues para mí puede ser una idea súper interesante, claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, los que más veo que triunfan dentro de la suplementación son la proteína que está allá en todos los lados, aunque no haga falta de la que exige el deportista tomarla. Y luego, quizás, pues el recuperador y luego, pues quizás un poco los multivitamínicos, que no sé, tampoco entiendo muy bien la necesidad de que en cualquier deporte así un poco de fuerza también se atiborran a multivitamínicos. No sé vosotros dos cuáles son los que más veis. A ver, yo sí que es cierto que lo que tú comentabas, a mí el multivitamínico es algo que me llama la atención también. En principio, yo siempre les digo, si tienes una alimentación en la que con frecuencia consumes mundo vegetal, por decirlo rápido, no debería estar en ningún tipo de problema. Y si consideras que puede ser así, primero vamos a ver a nivel analítico cuáles son esos factores que pueden estar mermados y a partir de ahí a trabajarlos. La proteína sí o sí, aunque sea a las nueve de la noche y cienes a las nueve y media, da igual, no pasa nada. Lo importante es llevarte las calleras y el batido. Yo cuando estoy en la ducha, yo soy como cuando vas al supermercado que te pones a fijarte en los carritos de la compra del resto, casi de una manera inconsciente, pues aquí me pasa lo mismo. Digo, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí que se está viendo el uso quizás de creatina, por ahí ya que es algo también un poquito más afamado, más común. Y en algunos casos ya, pues eso, ya casi por a lo mejor lo que han escuchado otros compañeros o que igual asesoras a otros que entrenan con ellos y ya van viendo, ¿no? Pues el uso de betalarina, por ejemplo, podría ser para un periodo competitivo cuando ya se acercan esas competiciones. Pero poco más allá de los clásicos, del recuperador, la proteína y lo que tú comentabas también multivitamínicos que es algo relativamente curioso. ¿Y tú, Jessica, cuáles son los que más les? Yo, los que habéis dicho, yo tiro, o sea, sí que veo que hay muchos deportistas, como decías tú, que te exigen el que le incluyas determinado suplemento o ayuda ergogénica, pero básicamente con lo que más trabajo es proteína, creatina y cafeína previo a algún entrenamiento. Y en ese sentido sí que peleo mucho con ellos porque es que eso, te exigen, no, ponme la proteína. Y decís, bueno, no te hace falta, no, pues pónmela. Y entonces es un poco, ¿no? A ver quién cede y a qué acuerdo llegamos. Pero bueno. Y ya no solo los suplementos que toman, sino cuando los toman. Porque yo he llegado a ver al que acaba de entrenar, se mete en la ducha con el batido en la ducha, se lo está bebiendo a la vez que se ducha, porque si no la ventana anabólica ya, pues... Hay mucho por ahí. Tenemos mucho que pelear todavía. Sí, eso es bueno, que pasen esas cosas es relativamente bueno porque nos va a dar valor seguramente en un futuro. Yo siempre pienso en el lado positivo de estas cuestiones y también es verdad que la gente ha cambiado mucho con respecto a cómo nos ven y la importancia que le dan al profesional de verdad, ya, por decirlo de alguna manera, no al intruso, y que hemos empezado a tener valor, porque eso es muy bueno. La verdad que sí. Y bueno, luego, obviamente, pues dentro de cualquier ámbito del deporte, ya sea en la nutrición o cualquier otro relacionado, sí que es muy importante personalizar completamente el trabajo con el deportista. Entonces, ¿tú crees que al ser fisio y nutri, y obviamente también deportista, te permite tener un enfoque distinto e incluso saber qué es lo que más necesita el deportista y personalizarlo más? ¿Crees que todo eso te ha ayudado más que cualquier otra persona, por así decirlo? Sí, a ver, yo de lo que rescato de la fisioterapia es que me permitió escuchar mucho, o sea, entender que había que escuchar mucho a la gente, ¿no? Hablábamos de dolencias, que eso sí que era como mucho más limitante, al final la nutrición es algo más etéreo para según qué cosas, no se nota tanto como recuperarse un tobillo y poder volver a andar normal. Entonces, me permitió mucho, sobre todo en esa época, comprender que había que intentar escuchar a la gente, que no oírla, sino escucharla. Con respecto a la nutrición, pues bueno, sí que es cierto que el hecho de que podamos practicar los deportes que nuestros deportistas practican, nos da una idea muy cercana de qué es lo que pueden llegar a necesitar, más allá de lo que es la teoría. Yo siempre, en una charla que hemos dado, y me han preguntado sobre esto, uno de los tips que doy a todo nutricionista deportivo, pues es decir, practica el deporte que tus deportistas practican. A ver, luego siempre acabo, pues no, tengo un judoka, tengo un... No puedo practicar todos los deportes. Bueno, intentar ir a verlos, por lo menos, ¿no? Porque sí que es cierto que mi primera experiencia con los deportistas fue casi todo mayoritariamente triatletas. Y íbamos pautando, lo mismo aprendiendo sobre la marcha, mientras trabajamos con gente. Yo siempre digo, ahora son muy buenos amigos, digo, ojo, si contigo no tienen problema, a partir de ahí todo me parece muy fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera vez que fui a verlos competir, sentí la sensación de que teníamos que mejorar mucho lo que estábamos haciendo, o quizá en mi cabeza era así, porque la exigencia que estaban teniendo durante esa prueba era altísima, ¿no? Y me di cuenta realmente de la importancia que podía llegar a tener la nutrición en ese sentido, algo que poníamos en un papel e ir a verlos. Y luego el hecho de practicar, pues por ejemplo, para mí CrossFit, pues eso, me acerca mucho a ese deportista y a ese sufrimiento que a veces acaba siendo un poco un vicio y que me hace entender en muchas ocasiones qué es lo que pueden llegar a hacer o qué necesidades tienen o cuando te vienen a consultar y te dicen, Juan, que tengo un montón de ame. Pues bueno, acabas comprendiendo eso y te das cuenta que quizás los requerimientos de sentido sean los que tengas que estar mandándoles. Y te había dado la, como eres nutri y fisio, si habías tenido la oportunidad de compaginar en un mismo tratamiento ambas profesiones con un paciente. Pues no lo recuerdo como tal. No. Sí que es cierto que en ese tránsito, entre lo que fue más o menos ir dejando poco a poco la fisioterapia, sí que combiné mucho paciente, deportista, en el que pues íbamos trabajando en las dos áreas, pero si a eso podemos decirle que trabaje de alguna manera la fisioterapia y la nutrición de manera combinada, sí, pero nunca he visto como un conjunto. Yo sinceramente me cuesta mucho encajar, aunque os lo digo, quizá me esté equivocando en lo que os digo, pero la fisioterapia y la nutrición, para mí son dos campos totalmente diferentes. No tienen nada que ver. Por ejemplo, la nutrición y el entrenamiento me parece que tienen mucho más camino junto que la fisioterapia y la nutrición. Sí que es cierto que el fisioterapeuta, como por ejemplo en mi caso, el nutricionista trabajando de fisio, puede establecer algún tipo de educación nutricional o recomendación ante una determinada lesión. pero creo que tiene más unión el mundo del entrenamiento y la nutrición, por ejemplo, que lo que pueda tener la fisio y la nutrición. Y en ese sentido, bueno, con ambas profesiones por separado, ¿te gusta más hacer un trabajo más paliativo cuando la persona se trata más, no sé, una lesión o una patología cuando ya está, o hacer más tipo preventivo? ¿Cómo lo prefieres? Bueno, al final son dos profesiones que deberían ser herramienta de prevención, para mí. La fisioterapia, por un lado, porque realmente, y el 95% de las personas que vienen acaban viniendo pues porque les pasa algo y no pueden seguir con su vida, con su día a día, bien sea a nivel laboral o a nivel deportivo, y creo que puede ser un pequeño error, pero sí que es cierto que es complicado pautar una sesión al fisioterapeuta en nuestras cabezas si realmente estamos bien. Pues bueno, esa es una cuestión que sería a explotar. Y la nutrición, más ya más, ¿cuántos de vosotros habéis recibido solamente en consulta a gente que ya venía asustada por un determinado problema o que viene con poco tiempo para poder abordar una competición? Inclusive, por ejemplo, deportistas categorizados por peso que están cercanos también al crossfit y que tienen que dar un determinado peso como a la semana o a los 15 días de pasar la consulta. Entonces, bueno, le podríamos llamar prevención a eso, es decir, 20 a primeros de temporada. ¿Por qué por dos meses? Claro, bueno, dos meses ya es como un lujo, debería tener un carácter más preventivo tanto la una como la otra para mí. Pero bueno, nos toca actuar contra los elementos porque también es algo que creo que es algo lógico, que todo el mundo se plantea este tipo de circunstancias cuando realmente las necesita por alguna razón o por algún objetivo. Pero bueno, en nuestra mano también tiene que estar engancharlos en ese momento y hacerles ver que ese objetivo que se ha podido no conseguir a corto plazo, que igual no se puede conseguir, tiene más sentido hacerlo a largo plazo y al final también es verdad que la gente lo acaba comprendiendo. Afortunadamente, o es lo que yo estoy viendo últimamente, en el mundo de la fisioterapia la gente tiene más conciencia, ya no se espera quizás a tener una contractura o un dolor muy grande para acudir. O sea, eso en ese sentido creo que es bueno también. Sí, es que ha cambiado mucho, yo os puedo hablar un poco, a ver, no soy un ser muy mayor, pero sí que es cierto que yo terminé fisioterapia en 2008 y recuerdo los inicios como que la fisioterapia era prácticamente un artículo de lujo, la gente que venía era porque, pues eso, estaba muy muy mal o porque había gente que podía económicamente permitírselo y poco a poco, bueno, ir al fisio era en plan, hostia, qué guay, vas al fisio, ¿no? ¿Dónde vas al fisio? Era como, ahora en este momento vas a nutricionista, ¿sabes? Es como algo, un artículo un poco especial, ¿no? Y eso ha cambiado mucho, la gente ya, antes de ir al médico ya prácticamente va al fisioterapeuta cuando entiende que puede ser algún tipo de problema musculoesquelético y en la nutrición, igual, yo terminé en 2014 y las primeras señoras que, y lo siento por decir señoras, pero las primeras señoras que traté pues fueron las típicas mujeres que querían perder peso ya más mayores, que pues estaban más preocupadas en eso y el deportista era algo que caía con cuentagotas y el deportista que venía al nutricionista dentro del grupo, por ejemplo, o en las grupetas de ciclismo, por ejemplo, vemos un caso, pues era el que se le reían entre comillas, no se puede reírse, hay que decir, era el punto de las bromas como que vas al nutricionista y luego te das cuenta que incluso el grupo acaba viniendo sin contrarse los unos a los otros porque se habían dado cuenta que me había mejorado mucho el rendimiento y me había mejorado mucho a nivel de salud y querían hacer eso, ¿vale? Entonces, es que tienen mucho pique sano, en crossfit también está, ¿no? Claro, claro. Superar al otro. Claro, la persona con la que entrenas que a lo mejor le sacabas un poco los ojos hace unos meses y ahora te lo saca a ti, pues eso no mola. Genial, y bueno, también por hablar de un poco de alto rendimiento dentro del deporte en general, que bueno, todos conocemos el típico triángulo en el que en una esquina tenemos el rendimiento en otro la estética y en otro la salud. Entonces, a la hora de comparar un poco esas tres esquinas, obviamente, teniendo en cuenta siempre que en este tipo de deportistas el rendimiento es lo que hay que maximizar siempre, hasta qué punto el alto rendimiento es igual a la salud y hasta qué punto la estética puede tener cabida siquiera dentro de un deportista de alto rendimiento. Bueno, ahora también, igual que decíamos que ha cambiado mucho la profesión, ha cambiado los deportistas, ha cambiado mucho lo que se transmite a nivel de composición corporal a los medios, ¿no? Al final, antes los jóvenes seguíamos un determinado deportista que nos gustaba y te compraba sus botas, que eran las que estaban muy chulas en ese momento y ahora a lo que nos queremos acercar seguramente a lo que se quiere acercar el deportista más joven es a un determinado físico, ¿no? Entonces, la cuestión estética es importante, ¿vale? Y creo que puede ser una de las partes fundamentales que para nosotros tenga más interés o no, como hablando un poco con la antropometría y sé que Aurora está conmigo, pues bueno, ahí está, es una cosa más y que está ahí, ¿no? El rendimiento para mí también es verdad que acaba siendo una consecuencia de tener una consciencia, un concepto claro de lo que sería la salud, ¿vale? O sea, sí que es cierto que también algo que os digo y seguramente no tenga nada que ver con lo anterior, o sea, todo lo contrario es que el deportista de alto rendimiento y salud en ninguno de los sentidos, o sea, ni a nivel de entrenamiento, ni a nivel de recuperación, ni a nivel de, seguramente, de requerimientos nutricionales, o sea, es un deporte de alta intensidad, o sea, son deportistas que trabajan en alta intensidad, con unos altos requerimientos, con una alta presión mediática, seguramente en muchos casos, y que para nada tiene que ver con la salud, eso está sumamente, para mí, sumamente claro, pero en nuestra mano está también un poco eso, acercar al deportista a cuidar lo máximo posible ese punto, dentro de que está en constante pelea con ello, y a partir de ahí que el rendimiento acabe siendo esa consecuencia de un trabajo también preventivo, como decíamos antes, o que se dé con el paso de los años. Y ya por ir a acabar, como última pregunta, también un poquito guiado con esta pregunta anterior, ¿hasta qué punto la vida social puede ser un objetivo a la hora de maximizar nuestro rendimiento, a la hora de deporte de máxima competición, como puede ser a lo mejor el fútbol de primera división, o el baloncesto, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto se puede permitir una vida social? Pues en teoría, no obviamente como quedar un día con la familia, pero sí, pues el salir un poco más de fiesta o saltas un poquito su alimentación o su entrenamiento pues a la hora de tener como objetivo el máximo rendimiento. A ver, yo antes era muy macarra con esto y supongo que también un poco pues eso, recién salido y con ganas de comerte el mundo y era como que no podían hacer ni el mínimo, ¿no? Y realmente con el paso del tiempo el tema me dijeron es que te haces mayor. Bueno, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que eso es importante, de que esa, ese espectro social llamémoslo así que rodea al deportista le permite en muchas ocasiones salir de esa burbuja en la que están metidos, de esa presión mediática, ya sea salir de fiesta o cualquier otra celebración que ya te digo que ahora los deportistas ya casi hasta comerse un trozo de tarta en un cumpleaños es como algo estrambótico, ¿no? me parece importante siempre pues eso un poco haciéndoles consciente de que contra más alejado de los días de máximo rendimiento y de máxima necesidad pues lo eviten pero también entendiendo que al final son seres humanos y que necesitan quizás ese momento de esparcimiento, que seguramente necesitemos todos y que en algunos casos pues van a tenerlo más fácilmente controlable pues por el sentido crítico con respecto a la alimentación y este tipo de cuestiones otros menos que hay que estar un poquito más encima pues eso no. También es verdad que cuanto más restrictivo entre comillas sean ese tipo de cuestiones o más control haya pues más fácil es seguramente alcanzar un rendimiento mayor pero nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia del deporte que ha habido profesionales que nunca jamás sabremos que habrían sido si hubieran hecho las cosas muy bien que incluso se hablaba de que necesitaban salir de fiesta aunque fuera entre semana para que tuvieran tener un buen rendimiento porque eran más felices siempre es algo que no se puede no es algo que se pueda contabilizar no es algo tangible por lo tanto siempre y cuando se realice con sentido común que es algo importante pues yo creo que es importante. Genial pues nada lamentándolo mucho hasta aquí la charla con Raúl Luzón muchas gracias Raúl por pasarte por aquí por esta tercera edición del podcast esperamos que hayas estado a gusto no sé qué te ha parecido claro encantado a mí he estado a gusto desde el primer momento que contactasteis conmigo seguramente os he dado más guerra yo hasta este momento que vosotros a mí y como os dije el otro día yo pues eso me encanta que lancéis que lancen proyectos de ese sentido que compañeros de la profesión llamen otros compañeros de la profesión eso es perfecto porque hace que todo esto crezca que más que enemigos en muchas ocasiones se ven somos personas que tenemos que intentar ir por un mismo camino ayudándonos porque somos una profesión muy joven tenemos muchas piedras a los lados y tener piedras en el mismo camino me parece una auténtica tontería así que eso gracias seguir seguir así porque la verdad es que estáis creando algo muy bonito muchas gracias a nosotros nos hace mucha ilusión que enseguida aceptaras el formar parte del podcast y es lo que te dijimos que para nosotros eres un referente entonces que estés aquí nos ilusiona mucho nos da mucha fuerza muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la tercera parte del programa de noticias y artículos científicos de actualidad así que nada hacemos una pequeña pausa y en dos minutitos estamos por aquí hasta muy bien pues ya estamos por aquí para esta tercera parte de noticias de actualidad nada en primer lugar pues os traemos este artículo escrito por vegetarianos hoy y es que al parecer Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Midless Farm para impulsar ahora la alimentación vegana y vegetal con un objetivo para merecer educación y ámbitos alimentarios dentro de los jugadores y pues nada la idea principal es que tanto los jugadores de Real Madrid como los nutricionistas e incluso la propia empresa Midless Farm pues muestran un poco los alimentos de origen vegetal y como pueden funcionar dentro de una dieta equilibrada y de buen rendimiento así que bueno también al parecer pues los jugadores tendrán que compartir un poquito su experiencia dentro de redes sociales y demás y nada es un artículo bastante interesante pues habría que echar un ojo por otro lado también está causando bastante revuelo el tema de el nuevo hummus que ha sacado Carlos Ríos junto a la empresa Tastes Ucran ya que bueno es un hummus totalmente Real Pudding elaborado 100% con ingredientes naturales aceite de oliva etcétera y sin ningún tipo pues de aditivo conservante y lactoso gluten y ningún tipo de producto extra fuera de del propio garbanzo aceite y especias esto en redes sociales pues sí que ha saltado bastante debate ya que bueno hay muchos sectores y profesionales de la nutrición o de la tecnología de los alimentos que dicen que la forma que tiene este producto de comercializarse ya fuera de Carlos Ríos o fuera de la empresa pero sí que a la hora de promocionar el producto pueden causar un poco de miedo dentro de la población hacia los aditivos y conservantes La siguiente noticia es una buena noticia se trata de la oferta de una oferta pública para cubrir vacantes de nutricionistas en la comunidad valenciana se trata de unas oposiciones bueno es una resolución del 4 de marzo de 2021 en la cual se convocan cuatro plazas son poquitas pero ya son para dietistas nutricionistas la persona interesada en inscribirse bueno que sepáis que el plazo de inscripción será totalmente telemático será del 16 de marzo al 15 de abril de 2021 estas oposiciones el temario tendrá dos partes una parte más general en la que se incluirá pues temas como la constitución española ley del gobierno valenciano y normativa sanitaria en general y otra parte más específica dentro de temas de la nutrición en la que pues habrán temas sobre legislación alimentaria fundamentos químicos bioquímica fisiología general microbiología toxicología básicamente toda la carrera de nutrición habrá que hacer un repaso importante el baremo de puntos y toda la información la podréis encontrar en la página web del Codinucova en la sección ofertas de empleo públicas así que nada recordad que el proceso de inscripción es del 16 de marzo al 15 de abril la siguiente bueno las siguientes noticias son las próximas formaciones la primera formación es una jornada científico-técnica en nutrición deportiva organizada por la Universidad de Barcelona el campus de alimentación Torre Rivera el centro de alto rendimiento de San Cugat y con la colaboración de Nutritional Coaching se realizará el 28 de mayo de 2021 totalmente online el streaming se podrá ver si no en directo se podrá ver estos vídeos en diferido hasta 7 días después contará componentes como Ari Churdean Pilleta Jaime Jiménez Raúl Boscon María Antonia Lizarraga Mireia Porta y Aitor Biribay esta jornada está dirigida a dietistas nutricionistas profesionales de la salud profesionales del mundo del deporte estudiantes del grado de nutrición humana y dietética ciencias de la salud y deportistas en general los horarios y la información lo tenéis si googleáis jornadas de deportiva 2021 tenéis toda la información y el precio serán de 30 euros por otro lado otro congreso online que va a haber dentro de poco el 7 y 8 de abril el primer congreso de nutrición online por el CEAM en la que bueno van a ver hasta 11 ponentes de estremáticas sobre nutrición clínica deportiva y emprendimiento y bueno tendremos ponentes como Fernando Mata Noelia Bonfati Jaime Sebastiá José Miguel Martínez Raquel Ramírez Antonio Ballesteros y muchos otros así que es una jornada también muy interesante y para encontrarla pues solamente tenéis que googlear fangrowth.com y podréis echarle un ojito que también es muy interesante pasando ya a artículos científicos recientes tenemos este primer artículo que se llama efecto de la suplementación con suero frente a proteína de soja sobre la cinética de recuperación después del entrenamiento de resistencia a la velocidad en jugadores de juego masculino competitivos que este estudio en conclusión lo que muestra es que el aumento de ingesta diaria proteína ya sea de suero o de soja indiferentemente de la fuente de la proteína mediante la gestión de suplementos de suero y de proteína se ha reducido el deterioro de rendimiento físico en el campo durante sucesivas sesiones de entrenamiento de velocidad de resistencia así que bueno me parece indiferentemente la fuente de la proteína en la que se obtenga esta proteína vaya se va a impedir el deterioro de rendimiento En el siguiente estudio se ha evaluado el efecto de la ingesta de proteínas de la dieta sobre la densidad mineral ósea y la incidencia de fracturas en adultos mayores en el estudio de salud en el estudio de envejecimiento y composición corporal bueno se ha visto que los adultos mayores que tienen una mayor ingesta de proteínas mayor del 15% se ha visto que tenían mayor mineral o sea mayor densidad mineral ósea en todo el cuerpo y esto suponía un menor riesgo de fracturas vertebrales Así que nada pues esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todos por participar en esta tercera edición del podcast a las nutritivas esperemos que os haya gustado informaros como siempre que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales youtube spotify ivox y demás plataformas en las que estamos presentes incluso también aquí en twitch y esto nos ayuda a crecer y a llegar a más gente y es completamente gratuito así que lo dicho dime recordad también que queremos que este podcast sea muy participativo si tenéis algún ponente ya no sea no necesariamente nutricionista algún entrenador fisio o algún compañero de otra profesión que esté relacionada y que os interesaría que entrevistáramos hacednoslo saber si tenéis noticias de actualidad si impartís algún curso o tenéis información o habéis leído algún estudio y queréis compartirlo con todos también decirnoslo porque eso al final nos hace crecer no solo a nosotros sino a vosotros también y hace que la información esté en constante circulación o sea que nada nos podéis escribir un privado y con todo eso genial pues hasta aquí la programa de hoy nos vemos la semana siguiente chao adiós chau